12 de Santiago Serra, llega la 19 de Timoteo Cerruti, llega la 29 de la dama Gala Bizani y llega Fernando Ocantos que tendrá la mejor ubicación el de Kitty Lippi, me está faltando Juan Benítez y Valentino Insaurralde, se larga la competencia, se larga la competencia y ahora sí, Timoteo Cerruti, el de general de esa, tomó la punta, gran trabajo para Timoteo ahora en este repechaje, ya en la recta opuesta, es el que manda, el que manda este repechaje único que tendrá la categoría escuela. Bueno, muy bien entonces, vamos a ver, ya se vienen para cerrar la primera vuelta de competencia entonces, con Timoteo Cerruti, que está mandando, vamos a ver, recta principal, manda Cerruti segundo, Serra, que dio cuenta de Gala Bizani, tercera, cuarta, Benjamín Leclerc, quinto, Fernando Ocantos entonces, resumimos, Juan Benítez y Valentino Insaurralde, son los chicos que tuvieron el inconveniente en la caída al ingreso a la recta opuesta. Exactamente, bueno, cuando lo vemos a Fernando Ocantos, el piloto de Kitty Lippi con algún inconveniente, seguramente los puestos irán a variar en la grilla de partida pueden variar a algo, cuando se desprende algo de una máquina, se desprende de la plantilla pero bueno, ahí estarían los cuatro chicos que tendrían pasaporte a la final porque Fernando Ocantos, el piloto chaqueño, ya está en la parte interna del circuito lamentablemente su motor dijo basta. Cerruti, Serra, Bizani y Leclerc seguramente serán los que tendrán pasaporte a la final. Y linda lucha, vienen los cuatro apretaditos, cuando entramos en las dos vueltas finales Leclerc la busca Gala Bizani, va todo por afuera el de Antro, empareja la línea de marcha pequeña diferencia de Santiago Serra en la punta, pero ahora lo sale a buscar Timoteo Cerruti vamos a ver entonces, Santiago Serra ahora es el nuevo líder que dio cuenta de Timoteo Cerruti van a ingresar en la última vuelta, últimos 640 metros de carrera. Exactamente, así entramos a la última vuelta, parejito los cuatro, nadie regala nada va Timoteo Cerruti por la punta, vamos a ver si puede, aguanta ahora Santiago Serra parecería sacar una pequeña ventaja sobre el final, sobre el de General de Esa vamos a ver si lo puede salir a atacar, va Gala Bizani también, va la dama de Correa que no se queda ahí el trencito de los cuatro, gran espectáculo de estos cuatro pilotos cerrando la última colocación en la cuarta Benjamín Leclerc se viene el final, así llega Angaro, espectacular final espectacular final, donde finalmente el vencedor fue Santiago Serra, el de San Cristóbal la dama salió bien armadita, la principal, terminando en la segunda ubicación Gala Bizani de Correa, tercero finalmente fue Timoteo Cerruti y Benjamín Leclerc cerraron los cuatro que tendrán pasaporte a la final, Fernando Ocantos lamentablemente el piloto chaqueño se quedó con las manos vacías. Sí señor, entonces se viene el repechaje de 125 graduados, protagonistas que ya deben estar en la puerta de ingreso al escenario y luego vendrá el repechaje de la categoría internacional y cerramos con repechaje de la categoría 4.50 regado previo, acondicionamiento de pista y luego se viene repechaje, reitero con 11 protagonistas, 5 vueltas, 4 tienen pasaporte a la final de los graduados pausa pausa